¡Oh my God! Ya llegó la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa Que nunca se pone buza, parece una muñequita Cuando baila es muy bonita Cuando baila es muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la placeta, en los parques y banquetas Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando saca la lentita y en su baile siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chaca Que te están mirando ya Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chaca Que te están mirando ya Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi negra Que te están mirando ya Y allá por el sureste se baila la pelusa Que te están mirando ya También en todo el norte se goza la pelusa Que te están mirando ya Los chicos de la radio te ponen la pelusa Que te están mirando ya Y también los superlamas te tocan la pelusa Que te están mirando ya Baila de luz Baila de luz